Una muy feliz Navidad para todas las familias que se vinculan a la Universidad Católica, que Jesús renazca en cada uno de los hogares de todos. Yo, Juan Secaira, les saludo muchísimo y espero que esta Navidad tengan un tiempo para la familia, para leer, para compartir, que valoren, aprecien su salud, valoren, aprecien su familia y nunca pierdan la alegría. Y un abrazo. Feliz, grata, calurosa Navidad para cada uno de los docentes, de los estudiantes, de los trabajadores que forman parte de esta universidad. Quisiera brindarles mis más sinceros deseos navideños a todos los integrantes de la comunidad de la Católica y que compartan con sus familias estos momentos de paz, tranquilidad y amor. En estas Navidades les deseo lo mejor en todos sus ámbitos de estudio y de trabajo. No estaré en Ecuador, pero me encantaría unirme a las celebraciones navideñas que haya en el país, que en la Católica lo celebren muy bien, que se acuerden que es una universidad también de espíritu cristiano y en que la Navidad es parte integral de nuestras tradiciones. ¡Gracias!